Hola a todos, mi nombre es Paula Solén, soy coach transpersonal y soy parte de esta gran familia que es Respuesta Social de mi hijo. Ante todo y antes de continuar presentándome, quisiera felicitar a nuestro amigo Daniel por su gran labor social que lleva haciendo durante estos años. Y para seguir, les voy a contar un poco lo que la profesión de coach es un acompañamiento a otros por su desarrollo personal. Mi propósito es que la gente entienda que aceptando tus circunstancias digitales, encuentras la llave para un desarrollo personal óptimo. He trabajado incentivando a personas con discapacidad, ya que yo tengo el 90% de discapacidad para personas para discapacidad. Además de esto, hago diversos cursos y talleres y doy cargas motivacionales en colegio. Así que nada, encantada de estar con ustedes en este ratito y les aportan mi pequeño granito un besito de arena hasta gran familia, un besito y un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.